Música Mucha atención que por primera vez en el municipio de Puerto Rico Meta nuestro Circo Colombia del Ejército Nacional estamos invitando a toda la comunidad a partir de las 4 de la tarde para dar inicio a nuestra primera función están todos invitados ¡Ay que lindo! Hoy en día nos encontramos de manera articulada en el municipio de Puerto Rico Meta estamos con la administración, con nuestro batallón de operaciones terrestres número 5 con nuestro batallón de acción integral número 4 todos unidos con un solo propósito brindar felicidad a la niñez y a la nueva generación del pueblo colombiano Me parece estupendo que el Circo del Ejército esté aquí en Puerto Rico y que hayan tenido en cuenta el colegio para esta actividad Ellos están muy entusiasmados y muy contentos y están a la expectativa de ver la primera edición del Circo Esta comunidad ha sido afectada por la violencia y traer nuestro Circo Colombia a esta comunidad para mí es algo de gran gratitud para poder demostrarle a nuestra población el buen trabajo de nuestros héroes Pues me gusta lo que hago porque uno acá viene a traer la alegría a los niños a gente que nunca ha visto estas cosas un circo, un circo militar y pues ha sacado una sonrisa Con la participación de nuestro circo lo que queremos es acercarnos aún más llegar más a la población civil y estar siempre de la mano con ellos para llevarlos siempre a la prosperidad Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!